Bien, y aquí estamos en las claves de la semana próxima. No vamos a adivinar nada, simplemente hacer un comentario. Estas claves se llaman Y el poncho no aparece. Alguno por ahí se acuerda la anécdota, es una canción de Argentino Luna, pero está basada en un hecho real. Él contó que una vez fue a Balcarce a una reunión folclórica, estaba ahí charlando, comiendo unas empanadas, tomando un vinito, había dejado un poncho pampa ahí apoyado en un rincón y al rato cuando lo fue a buscar, el poncho no estaba. Y así fue como de esas pequeñas cosas salió la canción. Y en una parte dice, son todos buenos paisanos, pero el poncho no aparece. Y acá en los argentinos cada tanto nos está pasando lo mismo, ya lo hemos hablado, pero un poco para quedarnos en marcar el hecho en sí, de que acá parece que las crisis son siempre las mismas. Ya esta película ya la vimos. Cada tanto vuelve una y otra vez a pasar como una pesadilla. Pero las soluciones no aparecen. No aparecen porque la visión es corta, cortoplacista, por culpa de los políticos. Uno puede decir que están pensando más que nada en la elección de medio término en dos años, en la reelección en cuatro, el segundo mandato. Y en realidad no se trazan un horizonte como lo debería hacer algún estadista, como lo hacen en otras latitudes, como alguna vez quizás se hizo en la Argentina en el pasado. Pensar en una generación, en dos generaciones, porque las cosas no se resuelven de un día para el otro ni de un año para el otro. Acá hay problemas estructurales que tiene nuestro país que necesitan un buen tiempo de maduración y un buen tiempo para dar resultados. Y también por culpa de los argentinos, esto no pasa, porque todos somos impacientes que más quien menos empieza a decir y ahora no le van a echar la culpa al gobierno anterior, ya está, en dos años ya tiene que tener todo resuelto. Todo el mundo quiere tener resuelto su problema personal y piensa que tener resuelto su problema personal, económico, laboral o lo que sea, ya se resolvió el problema del país y no es así. Un país se compone de muchos sectores, de muchas actividades, es mucho más complejo de que a uno le vaya bien, a dos le vayan bien, a cuatro le vayan bien, nos tiene que ir medianamente bien a todos. Y eso se logra únicamente con crecimiento, con inversiones y apostando, invirtiendo. La misma palabra lo dice, significa poner algo para después poder cosechar, no esperar cobrar antes de invertir. Bueno, quizás alguna vez lo entendamos o lo empecemos a charlar y quizás alguna vez el poncho aparezca.